Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días el Señor dijo a Samuel ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena la cuerda de aceite y vete, por encargo mío a Jesús, el de Belén Porque entre sus hijos me he elegido un rey Samuel contestó ¿Cómo voy a ir? Si se entera, Saúl me mata El Señor le dijo Llevas una novilla y dices que vas a hacer un sacrificio al Señor Convidas a Jesús al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer Me ungirás al que yo te diga Samuel hizo lo que le mandó el Señor Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo fueron ansiosos a su encuentro ¿Vienes en son de paz? Respondió Sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor Purificados y venid conmigo al sacrificio Purificó a Jesús y a sus hijos y los convidó al sacrificio Cuando llegó, vio a Eliab y pensó Seguro, el Señor tiene delante a su ungido Pero el Señor le dijo No te fijes en las apariencias y en su buena estatura Lo rechazó Porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia El Señor ve el corazón Jesús llamó a Abinadab Y lo hizo pasar ante Samuel Y Samuel le dijo Tampoco a este lo ha elegido el Señor Jesús hizo pasar a Samá Y Samuel le dijo Tampoco a este lo ha elegido el Señor Jesús hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel Y Samuel le dijo Tampoco a estos los ha elegido el Señor Luego preguntó a Jesús ¿Se acabaron los muchachos? Jesús respondió Queda el pequeño Que precisamente está cuidando las ovejas Samuel dijo Manda por él Que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue Jesús mandó a por él Y lo hizo entrar Era de buen color De hermosos ojos Y buen tipo Entonces el Señor dijo a Samuel Anda Úngelo Porque es este Samuel tomó la cuerna de aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos En aquel momento Invadió a David el espíritu del Señor Y estuvo con él en adelante Samuel emprendió la vuelta a Ramá Palabra de Dios Al Salmo nos unimos todos diciendo Encontré a David mi siervo Un día hablaste en visión a tus amigos He ceñido la corona a un héroe He levantado a un soldado sobre el pueblo Encontré a David mi siervo Encontré a David mi siervo Y lo he ungido con óleo sagrado Para que mi mano esté siempre con él Y mi brazo lo haga valeroso Encontré a David mi siervo Él me invocará Tú eres mi padre Mi Dios Mi roca salvadora Y yo lo nombraré mi primogénito Excelso entre los reyes de la tierra Encontré a David mi siervo Nosotros como hijos de Dios Nacimos para edificarnos unos a otros Para construir juntos el reino de los cielos No para señalar O para desmeritar Sino que sepamos construir Esos signos de esperanza De caminar juntos Y ver los regalos de Dios Para nuestras vidas Disfrutemos de este hermoso ángel El Señor esté con ustedes Lectura El Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor Y sucedió Que un sábado cruzaba a Jesús Por los sembrados Sus discípulos empezaron a abrir camino Arrancando espías Decían de los fariseos Mira Que hacen en sábado Lo que no es lícito Él les dice Nunca habéis leído Lo que hizo David Cuando tuvo necesidad Y él Y los que le acompañaban Sintieron hambre Como entró en la casa de Dios Y en Y en tiempo El sumo sacerdote Abiatar Y comió los panes De la presencia Que solo a los sacerdotes Es lícito comer Y dio también A los que estaban con él Y le dijo El sábado Ha sido instituido Para el hombre Y no el hombre Para el sábado De suerte Que el Hijo del Hombre También es Señor Del sábado Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pidamos la luz Del Espíritu Santo Para poder comprender Esa santa palabra La exhortación Que el Señor hará De una vida conforme En ayudar En servir En construir El reino de los cielos En la sociedad De ser luz A aquellos que están En la oscuridad Espíritu Santo Ven sobre nosotros En nuestra vida Que nos haces Comprender Ese grande regalo De amor De misericordia Que sepamos Escuchar La necesidad Del otro Que nos ayudemos A través Del amor De Dios Para construir Ese regalo De la vida Para ver Frutos del amor De Dios En la madre Acompañados Del amor Maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos Ángeles de Dios Amén Mis queridos hermanos Hermanas Veremos A través de este Capítulo 2 ¿Cómo es la crítica Que le hacen Al Señor Jesús? Los parecidos Escribados Que siempre están Mirando Cómo el Señor Actúa Desacreditando Las acciones Que el Señor Hace Si vemos A través del Capítulo 2 Verso 1 Cuando el Señor Viene a sanar El paralítico Para poderlo sanar Tiene que perdonar Sus pecados Esa es la novedad Del Señor Jesús Pero le dicen Que es un blasfemo Vemos el llamado Especial Que el Señor Hará a Leví Siendo recaudador De impuestos Y la crítica Más grande Es cuando el Señor Está comiendo Con publicanos Y pecadores Hasta algunos Le dirán Que es un borracho Y comilón Pero el Señor Ha venido Por las ovejas Perdidas de Israel Ahora le critican El ayuno ¿Por qué no ayunan? Ahora A través del texto Que ha sido Anunciado Pues veremos Que comienzan A criticarles Que por qué Están Recogiendo Las espigas ¿Por qué Las arrancan? Y como era Día sábado Y el sábado Es fiesta De precepto Para los judíos Pero se les olvida Algo importante La misericordia Ponían cargas Ellos Que ni ellos mismos Cumplían Y estaban Siempre buscando Caerle A la persona Que no cumplía En vez de Enseñar A través Del amor De Dios Ahora veremos A través del texto Que ha sido Anunciado Que El Señor Cruzaba por los Sembrados Y también Los discípulos Y que por el camino Arrancaban Espigas La incomodidad De ellos Es porque Esto el Señor Lo está haciendo El sábado Y el sábado Es fiesta De precepto Para los judíos Porque en el séptimo día Dios descansó Y eso lo toman Del génesis Porque Dios Descansó De la creación Y para ellos El sábado Es dedicación De oración Pero Se les olvidaba La misericordia Siempre estaban Señalando Juzgando Desprestigiando Sus hermanos Hasta hacerle Caer En con En una conciencia De culpabilidad Claro Se tienen responsabilidades En la vida Si Regalos de fe Claro que si Pero que tienen Que hacerse A través del amor Y mirar Nosotros Porque Este hermano Ha faltado No para señalarlo Sino para Invitarlo Para animarlo A caminar En el regalo De la fe Por eso Señor les colcará Este ejemplo El rey David Cuando tuvo necesidad Él Y los que le acompañaban Que sintieron hambre Como entró En la casa de Dios En tiempo Del sumo sacerdote Aviatar Y comió los panes Que se le De la presencia Que solo a los sacerdotes El lícito comer Y que ellos También comieran Ahora que Nos enseña El señor Que el sábado Ha sido instituido Para el hombre Y no el hombre Para el sábado Así Como el hijo Del hombre También es señor Del sábado Esto no le va a gustar Mucho a los fariseos Pero es el hijo De Dios Que viene a enseñar Que viene a corregir A sus hermanos Que les invita Realmente A vivir una fe Desde el corazón Pero que no comprende Ahora te pregunto Cómo estás viviendo Tu fe Porque tiene que ser Una fe vida Desde el corazón Sin buscar Protagonismos Resunciones O compararnos Con los demás Nuestra fe Es una experiencia Maravillosa Del amor de Dios De caminar juntos De edificarnos De crecer En ese gran regalo De la fe De vivir Nuestros sacramentos Y así Poder contar Al mundo Las obras Maravillosas Que el Señor Hace Lo regalo De Dios Para nosotros Ahora te invito A través de la oración De ese hermoso Regalo de fe De construir juntos El reino De los cielos No estamos Para señalar O juzgar Estamos Es para ayudar Y servir A los demás A través del ejemplo De nuestro maestro Jesús el Señor Que ha venido A salvar Lo que estaba perdido En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Para el Señor Te damos gracias Por tantas bendiciones Que nos regalas Se envió A tu Hijo Jesús Que nos enseñe A través de la misericordia Del amor De la paz De buscar Y ayudar A los demás De tener ese diálogo De amor Para ayudar A salir A aquel Que está en el error En la confusión En la angustia En la tristeza En la soledad El Señor Nos espera Con sus brazos Abiertos Para abrazarnos Para ayudarnos A salir De la oscuridad Del pecado De vivir Esa libertad De los hijos De Dios Seamos Hino de esperanza De las cosas De las cosas Maravillosas Que el Señor Nos da De esos talentos Para administrar Para construir Juntos Y dar gracias Por la vida A nuestros hermanos Que se quite De nosotros La crítica Las comparaciones Porque el verdadero líder No es aquel Que juzga O que impone Sino que enseña Que ayuda A su hermano Para que pueda Hacer Ese buen sentido Esa buena tarea Y así Y así poder ver Los grandes regalos Del amor De Dios Que nos llevan A la vida Que podamos Recibir Esa paz Pueden entender Los regalos De Dios Que nos hacen Construir El reino De los cielos Si Aquí Ahora Y poder ser Luz Bendición Como así Nosotros También Hemos visto La bendición De Dios A través De la vida De nuestros hermanos El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo El Señor De ser usted Le acompaña Siempre Amén Ahora te invito A escribir En los comentarios Esta hermosa frase El único amor Que nunca cambia Y nunca falla Es el de Dios Porque con Él Encontramos Ese sentido Del amor Del perdón De la misericordia De ayudar A servir A los demás Para que juntos Veamos La gloria De Dios Bendición En el cielo No se te olvide Seguirme en las redes sociales Párez y Franco Compartiendo los regalos Del cielo Gloria a Dios En el cielo Y en las miedas De la misericordia De la misericordia De la misericordia